La Escuela Nacional de Danza El grupo de sus 34 aniversarios presenta como gala final de año Óleo sobre cena Que mezcla un poco lo que tiene que ver el arco pictórico venezolano Con la celebración de los 100 años del alma de la vida Les invitamos cordialmente el 21 y 22 de julio En el Teatro Luis Gustavo Higuera de la Casa Sindical A las 7 de la noche Donde gozarán de una gala con mucha creatividad Y con mucho talento totalmente regional Les invitamos